¡Hola mis amigos! Me vuelvo otra vez con mi estilo original y lo cantamos dos Quisiera irme lejos, muy lejos allá por mí Para olvidarme de tu cariño que me ha llevado hasta el fracaso Quisiera irme lejos, muy lejos allá por mí Para olvidarme de tu cariño que me ha llevado hasta el fracaso ¡Vamos chicas, vamos chicas! Quisiera irme robando por el mundo, encontraría otro cariño Pero un cariño que a mí me quiere para yo también corresponderlo Sin llorar Quisiera irme robando por el mundo, encontraría otro cariño Pero un cariño que a mí me quiere para yo también corresponderlo ¿Dónde está la marcha más alegre? ¡Dónde está morriendo! ¡Dónde está morriendo! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Ay amor mío! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Cuánto lloré! ¡Ay amor mío! ¡Hasta el corazón llegó herida! ¡De tantas felices y tantos viandros! ¡Ay, ay, ay! No quiero desearte maldiciones porque Dios salva pero no olvida Con la misma moneda se paga todo lo más que en este mundo se hace ¡Tiene razón! No quiero desearte maldiciones porque Dios salva pero no olvida Con la misma moneda se paga todo lo más que en este mundo se hace ¿Qué dicen chicas? ¡En esta vida! ¡Lo que se hace se está vacío o no! ¡Ello! ¿Dónde están los varones? ¡Arriba los varones! ¡Los brazos arriba! 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 ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡Echa! Hoy día te voy a cantar Mañana debes a mí, en este mundo fatal ¡Oh, yo deberé llorar! ¡Hazcamos el corino! Hoy día te voy a cantar Mañana debes a mí, en este mundo fatal ¡Oh, yo deberé llorar! ¡Eso! ¡Eso! Zapatria, 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 zapatria ¡Ay, sí! Jesúsito Quinte y señoras Janeth Ramos Ahí están los bandidos En el querido Aldo Neymar Con cariño Zanpatea, 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 zanpatea Y esa muertecita Buen zapatita, muertita, 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 muertita Con los tioninos del sur ¿Qué creías tú de mí? ¿Qué pensaste desde mi amor? ¿Qué creías tú de mí? ¿Qué pensaste desde mi amor? Haga suelta para ti, solo juego y nada más Haga suelto para ti, solo juego y nada más ¡Cantando chica! Aún ya andas llorando, ahora ya andas sufriendo Aún ya andas llorando, ahora ya andas sufriendo Muy tarde ya te pierdes, cuando ya no hay remedio Muy tarde ya te pierdes, cuando todo se acabó Amor, yo sé que te espanté, perdí una verdad, vuelve por favor ¿Qué pasó ahora? Tarde te arrepientes No Ya perdiste, ya pasó tu tiempo Ya no vuelvas, ya no vuelvas, ya no En mi vida ha sido una ilusión cualquiera En mi vida ha sido una ilusión cualquiera Te asustes como se pagan las hojas como el viento Te asustes como se pagan las hojas como el viento Que engañando vivías, el mundo en tus placeres Que engañando vivías, el mundo en tus placeres Me da pena tu vida, ahora ya andas llorando Me da pena tu vida, ahora ya andas llorando Ahora que andas llorando, ahora que andas sufriendo Me da pena tu vida, me da pena como andas ahora ¡Zap! ¡Zap! ¡Zapatea! 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 ¡Esa cintura, chicas! ¡Esa cintura! ¡Zapatea! 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 Porque tú lo querías, porque tú lo llamabas ¡Eso! ¡Gracias Crisango! ¡Qué malas estudios! ¡Eso el Perú! Y ahora chicas, ¡Abajito! 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 Y más abajo, y más abajo, y más abajo y abajo ¿Cómo se vacina la chica, Dios mío? ¡Vamos chicas, vamos chicas! ¿Y dónde están los solteros? ¿Y dónde están los solteros? Levante los bracitos, arriba las manitos ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Adiós, juventud! ¡Vin a pasajera! ¡Adiós, juventud! ¡Vin a pasajera! ¡Cantando! De tanto florecer, te vas marchitando De tanto florecer, te vas marchitando ¡Una más! ¡Una más! Amarte, pude, olvidarte, no Amarte, pude, olvidarte, no Huesen el monito, que no estúpidos Huesen el cariño ¡Adiós, juventud! ¡Liberduce, juventud! ¡Elisa, le trae vos! ¡Nuestros hermanos de chupa! ¡Azándolo! ¡Arriba los chumeños! ¡Arriba los chumeños! Esos tus ojos, que ella me miraba Esos tus labios, que ella me atesaba Mañana más tarde, mirarán a otra Pasaba más tarde, besar a la otra A la vecina seguro Esos pasos que ayer me miraban Esos tus labios que ayer me besaban Mañana más tarde, miran a la otra Mañana más tarde, besar a la otra Para mis amigos de Huancayo Ayacucho, Huancayo Mica Cierro de beso, con cariño Mezco que acordarás, mezco que acordarás Mañana cuando me vaya, mezco que acordarás Pasando cuando me ausente, mezco que acordarás Mezco que acordarás, mezco que acordarás Mañana cuando me vaya, mezco que acordarás Pasando cuando me ausente, mezco que acordarás Y las manos arriba ¿Dónde están los hichas de la isla Rosario? Las manos arriba, los brazos arriba, las manos arriba ¡Eso! 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 ¡Muévete así! ¡Háganlo así! ¡Pioneros del sur! Para mis amigos de la costa, la sierra Y la cima del Perú ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Una vueltecita y otra vueltecita, vueltita, vueltita Todos bailando, todos gozando Con blusa, con blusa, con blusa Con elegancia y con elegancia Esos sombritos, esos sombritos, esos sombritos, sombritos ¡Ey! ¡Muévase! ¡Mueva la cintura, la cadera! ¡Mueva la cintura, la cadera! Suavecito, como te gusta, como lo bailas ¡Ey! 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 ¡Eso! Y esto se acaba, y esto se acaba Leila, Leila, Leila Rosario ¡Para ti! ¡Ey! 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 ¡Se casaron! Y ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre?